¡Hola! Hoy les voy a enseñarles por qué razón en algunas artes marciales rusas se practica desde una posición neutral. Se practican los golpes desde una posición neutral. Casi usualmente en todos los videos que tú ves o gente practicando cuando está golpeando el saco tú ves que tomas una posición de boxeo, practican desde aquí, boxeo, muay thai, tomas una posición de muay thai Pero, en la vida real, lo que se refiere a defensa personal, tú no andas en la calle en una posición de pelea. Tú no andas en la calle así. Tú tienes que reaccionar de acuerdo a la posición más natural en la que te encuentres. Entonces, por eso que en algunas artes marciales rusas practicamos los golpes, en este caso de mano, de puño, de esta forma. De una posición neutral. Así que, es bien importante practicar de esa forma. Como dije anteriormente. En la vida real, el ataque va a ser por sorpresa. Y no va a ser un combate consensuado. Así que, ahí se lo dejo para que platiquen. Cruz. ¡Feliz Navidad y prospero Año Nuevo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!